Para alegría o quizás tristeza de muchos, la princesa no fue profanada. Esto es extraño, porque generalmente los Goblins cuando atrapan a una mujer ya conocemos perfectamente cuál es su destino. Llevadas a su nido y después sufrirían unas atrocidades consideradas como peores que la muerte. Les dejarían cicatrices tanto en el cuerpo como en la mente que jamás se podrían curar. Entonces esto fue muy extraño para la situación. Resulta que avanzados dentro de los textos de la novela nos damos cuenta que el sacerdote Goblin encabezando la manada de Goblins que la había capturado tenía unos planes diferentes para ella. En lugar de utilizarla para satisfacer las necesidades de sus demás gentes, este quería utilizarla como sacrificio para realizar un ritual de resurrección, lo que querrían traer de nuevo a esta tierra muy bien podría ser uno de los antiguos señores demonios o algún dios oscuro. No estaba completamente claro su objetivo. Por eso, según órdenes de su jefe, lo máximo que le podían hacer a este sacrificio era golpearla, humillarla, maltratarla, dejarla en un estado que esta se sintiera miserable. Pero nunca la utilizaron para engendrar más descendencia. Eso sí, en varias oportunidades Goblins le habían dado golpes en su rostro, deformándolo y destruyendo esa belleza tan característica que tenía. Cuando fue capturada y recibió un impacto de lleno por parte de los puños de uno de sus perpetradores, sabía que no volvería a ser la misma hermosa mujer que siempre lo había sido. Su belleza se había estropeado para siempre, y una vez fue arrastrada al nido y recobró la conciencia, sabía que todo había terminado, que este sería su fin. Miró a su alrededor a los demás Goblins y se preparó para lo que estaba por venir. Sabía perfectamente que sin importar lo que suplicara, lo que llorara, lo que gritara, estos la perdonarían. Es más, si llorara y pidiera perdón y suplicara clemencia, lo único que haría es que estos bichos se emocionaran aún más. Y se quedó pensando por un momento, ¿de verdad es posible que esta casualidad ocurriera? ¿De que ellos me atraparan a mí, a la princesa, el mismo día que quiero fugarme del castillo? Quizás los Goblins lo sabrían o no lo sabrían. Si lo hubieran sabido, según los textos, ellos seguramente la habrían tratado mucho peor, la habrían violentado aún más, o incluso quizás le habrían devorado una u otra extremidad para verla aún más profanada y humillada. Así que, en resumidas cuentas, lo que pasó allá fue simplemente que la golpearon muy fuertemente, la insultaron, la humillaron, pero nunca la profanaron. Mis amigos, por favor sean bienvenidos a este emocionante video. El nombre de este viejo servidor, como ya siempre lo conocen, es el de mi hijo Mikael. Y para esta oportunidad, comparaciones, anime, novela, Goblin Slayer, capítulo número 10. Así que si te interesa, acomódate en la silla, jala una soda porque empezaremos con el número 1. En primera instancia podemos ver que la princesa estaba hablando con una sirvienta. Esta sirvienta le solía contar de su vida personal y le mencionaba que su hermano era un comerciante que se dedicaba a viajar de la capital hacia las ciudades del norte. Teniendo en cuenta esta información, la princesa ya supo con quién hablar para poder escapar de este lugar. Una vez le había robado las ropas a la sacerdotisa y se acercó al comerciante, le dijo el nombre de su sirvienta en señal de que este podía confiar en ella. Y así fue como se ganó un boleto gratis a ser atacada por los Goblins. 2. Dentro de la capital hay una diferencia en el horario en el que ellos habían llegado. Dentro de la novela ya empezaba a ser muy de noche y la luz empezaba a desaparecer de la ciudad. Recordemos que nos encontramos en un mundo donde más o menos es la etapa medieval. En estas épocas no existe alumbrado público. Por lo tanto, las noches son realmente oscuras y es difícil moverse entre los edificios porque es complicado saber exactamente dónde quedan las cosas. Entonces, cuando ellos iban entrando, una persona con una linterna se acercó y les dijo, muchachos, bienvenidos. ¿Les gustaría que los llevara a algún sitio en especial? Esta persona con lámpara en mano tenía la función de guiar a los turistas en la oscuridad. Pero al ver que el grupo decía que no era necesario, él entendió inmediatamente el por qué. Dentro de su grupo había un enano, un elfo y un sacerdote dragón. Estos tres pueden ver muy bien en la oscuridad a diferencia de los humanos. Al darse cuenta de esto, este pequeño comerciante le sonríe y le dice, lo entiendo perfectamente, entonces era en otra oportunidad. Se da media vuelta y se marcha. Entonces, aquí es cuando se preguntan, bueno, esta persona cuando no es de noche o cuando no tiene clientes me preguntó qué trabajar en el día. Y le dicen, seguramente también guiará a las personas como guía turístico dentro de la ciudad. Quizás podríamos contratarlo más adelante para que nos diga exactamente los lugares a los que queremos ir. Número 3. Pero si estamos hablando de ceguera y oscuridad, la sacerdotisa principal, la arzobispo, la doncella de la espada, se lleva el título. Ella, a pesar de no poder ver, pareciera como que tuviera hacky de observación o una conciencia universal. Porque a medida que iba en el carruaje, ella les dijo, esperen, esperen, me gustaría guiar a mí para que ustedes puedan conocer exactamente cómo es la ciudad. Ella era la que daba las instrucciones al carretero para que girara a la derecha, girara a la izquierda y le comentaba a sus acompañantes exactamente qué había a su alrededor. Una gran taberna, asombrosos baños termales, teatros, coliseos, todo. Ella les daba un tour por la ciudad sin necesidad de ver lo que estaba a su alrededor. Eso era bastante curioso. Sin duda alguna, ella no necesitaría ningún tipo de ayuda para ver en la oscuridad. 4. ¿No les parece curiosa la actitud que tiene el arzobispo delante del Goblin Slayer? Siempre tratando de utilizar su autoridad o su posición renombre para ayudarlo. Pues bueno, esto se describe en la novela. Ella había apartado estas emociones como mujer, como adolescente durante su época de aventurería. En aquellos momentos, justo después de perder su visión y enfrentarse a los demonios, ella tuvo que endurecer su corazón. Y en estas épocas, a estas horas de la vida, cuando finalmente estaba volviendo a sentirse mujer, era como una adolescente que estaba tratando de impresionar al chico que le gustaba con varios objetos materiales, con dinero, con estatus, con poder. Esto era lo que deseaba, pero desafortunadamente su oponente era el equivocado. Un hombre que realmente no le importaba nada de estas cosas. 5. Esta era la primera vez de la sacerdotisa en la capital, y muchos nos preguntaremos cómo sabía exactamente dónde estaba el cementerio y en especial dónde estaba la tumba de la chica que la acompañó en su primera aventura. La verdad, ella en esta escena, una vez el arzobispo se bajó y empezó a hablar con el cortabarbas, ella se acercó a las acólitas que estaban admirando a la doncella de la espada, y después les preguntan, disculpan, ¿por aquí de casualidad sabrían dónde está el cementerio? Sostienen una conversación, hablan acerca de la madre tierra, de los dioses y de la humildad. Finalmente, ellas le otorgan la información necesaria y después le preguntan al Goblin Slayer si puede ir. Él dice, es peligroso que vayas a ir sola por la noche, a lo cual rápidamente la alfa le dice, no te preocupes, yo la acompañaré. Y lo decía, más que todo por la oscuridad, porque en las noches es imposible ver dentro de la ciudad a menos que existiera luz de luna, por eso le preocupaba que ella fuera sola. 6. Miren lo curioso, dentro de la taberna que la doncella de la espada le había recomendado a los aventureros para comer, pasaban varias cosas simultáneamente. De entre ellas, adultos se encontraban apostando con los dados. Esta situación era muy recurrente dentro de los bares, y de hecho, este en el que se encontraban era el más famoso de todos. Porque antes de que se consolidara el gremio de aventureros, antes de que la aventurería se considerara como una profesión siquiera, en esta taberna, en este restaurante, se reunían las personas para tratar de buscar aventuras, para tratar de encontrar trabajos, hacer grupos y finalmente ganarse la vida. Y por eso, se mantenía bastante firme en la mente de los comensales la función de este lugar. La gente tomaba con alegría, la gente se conocía con sus nuevos compañeros o se despedía de los mismos. Y ahí estaban los mismos vagabundos apostando dinero real y perdiendo a caudales. 7. Un pequeño detalle acerca de los baños públicos. Resulta que la elfa se había emocionado bastante por una capilla dedicada a la diosa del agua. Cuando las personas arrojaban una ofrenda, algo extraño pasaba dentro de este cerrojo, dentro de ese altar, y el agua empezaba a salir brotando desde el interior, como si el dios del agua estuviera complacido por el dinero que se le estaba entregando. ¿Esto qué significaba exactamente? La verdad, no lo sabían, quizás un dispositivo de ciencia o quizás la intervención divina como agradecimiento. La elfa se emocionó bastante al ver eso y empezó a lanzar varias monedas para ver qué es lo que pasaba si seguía y seguía entregando dinero. Rápidamente, la amiga sacerdotisa intervino y le dijo, vamos, vamos, sigue adelante, porque si no gastarás todo tu dinero en donaciones hasta a este dios. Número 8 Vemos que la sacerdotisa se encuentra con la princesa y, por lo que podemos apreciar, son muy iguales, casi parecen hermanas. Esto no es coincidencia ni casualidad. De hecho, la novela las describe como personas muy idénticas, demasiado parecidas. La sacerdotisa, cuando la encontró y la vio, por un momento se sintió que estaba viendo un espejo, pero se dio cuenta de que no era así, porque la mujer que había delante de ella era superior en todos los sentidos. Tenía, desde su punto de vista, una piel más suave, unos rasgos más finos, unos modales más acentuados. De hecho, él incluso le dio un poco más de envidia ver a tal belleza delante de la misma. Era como su versión mejorada. Pero rápidamente pasó de la página porque ella inició una conversación con esta. Número 9 Estas palabras, tienes que ser una buena aventurera y hacer las compras como se necesita, le salvaron la vida a la princesa. Y quizás las dijeron en realidad los dioses del destino, porque cuando la princesa se estaba yendo, la sacerdotisa por un momento dudó en decirle algo, sentía que si no le comentaba alguna palabra adicional, ella simplemente se iría sin más y moriría en alguna parte del mundo. Entonces, rápidamente, lo único que se le pudo decir fue hacer las compras. ¿Esto qué significó? De que ella le dejara un par de joyas dentro de la cesta en donde debería estar su ropa en forma de agradecimiento y disculpas por llevarse su ropa. Mismas joyas que le permitieron intuir la identidad de quien le había robado las cosas, y al saber que era la princesa fue lo que facilitó al grupo del Goblin Slayer en su búsqueda. Dicho de otra forma, si ella no le hubiera dicho hacer las compras, ella no hubiera dejado las piedras, y si no hubiera dejado las piedras, hubiera sido imposible detectarla y localizarla, por lo tanto, habría muerto, el dios maligno hubiera nacido y la época del caos hubiera empezado a regir. Número 10 Recordemos perfectamente que el Goblin Slayer quería ir a una biblioteca, pero por su amigo el enano, tuvo que ir primero a almorzar. La gran arzobispo se sintió muy mal y, por eso, debido a que ellos llegaron muy adentrados a la noche, y teniendo en cuenta la noticia de que su amiga había sido robada, no le alcanzó el tiempo suficiente para ir a la biblioteca. Por lo tanto, la sacerdotisa fue ella misma a este lugar y buscó un libro relacionado con los símbolos de los dioses antiguos y malignos. Se le entregó al Goblin Slayer porque quizás esto era lo que él estaba buscando. Eso fue lo que intilló. Número 11 La reacción del arzobispo cuando escuchó el encargo del Goblin Slayer fue gentil. Fue muy ligeramente feliz, pero en la novela ella estaba realmente dando saltos de la emoción, porque finalmente había logrado cumplir lo que deseaba, utilizar su estatus, utilizar su poder y sus influencias para hacerle útil a la persona que amaba. Por lo tanto, cuando escuchó que él le dijo por favor, te lo encargo, ella sonrió tan ampliamente que se levantó de un gran salto de la cama y con esa gran sonrisa bastante coqueta le dice que le dejara todos los detalles a ella. Sin duda alguna se encargaría de encontrar al culpable lo más pronto posible. Por cierto, ¿cuánto tiempo durmió el Goblin Slayer esa noche? Por lo relacionado a mientras el sol estaba oculto, él se la pasó leyendo ese libro de principio a fin tratando de encontrar señales acerca de esa mano oscura. Y cuando los primeros rayos de sol empezaron a entrar por su habitación, consideró que era necesario tomar una pequeña siesta. Durmió aproximadamente dos horas después de eso. 12. Sobre la reunión de los principales dirigentes. Esto ocurrió en una mesa redonda y esto fue a petición del rey. Este, al haber crecido como un aventurero, sabía exactamente que entre menor sea la diferencia de brechas con las personas que tienes que gobernar y trabajar, el trabajo en equipo se hace mucho mejor. Por lo tanto, decidió poner una mesa redonda en donde todos se encontraban al mismo nivel. Esto facilitaría la comunicación y permitiría que todos pudieran expresar sus ideas sin necesidad de cohibirse por estatus, por títulos o cualquier otra cosa. También en esta mesa se podía encontrar un aventurero de rango oro, quizás conocidos también como los seres más poderosos o por lo menos los humanos más poderosos de este universo. Aún así, este mismo guerrero reconoce que aún no estaba al nivel de los verdaderos héroes que habían derrotado al gran demonio hace más de 10 años. Es decir, que aún no se consideraba rival, ni en esgrima ni en poder, en contra de la sacerdotisa de la espada. Otra cosa importante que quisiera recalcar es que ellos no podían enviar el ejército a esa montaña sagrada para investigar la piedra llameante que llegó desde lo alto, porque la función de los soldados es proteger, es salvaguardar la vida de su pueblo. Entonces, ¿qué harían ellos si inmediatamente fueran a atacar algo desconocido? Era algo que iba en contra de sus principios. Además, la dificultad del terreno lo hacía imposible de que un gran número de soldados invadiera este lugar. Por lo tanto, decidieron convocar a la héroe, quien se encargaría de este asunto sin mucho problema. Pero bien tacaño este rey, sin saber exactamente lo que estaban afrontando, convocándola a una misión increíblemente peligrosa. Le dice, muchacha, la verdad no tenemos mucho con qué pagarte. ¿Te parece si te vas? Tomas estas cuantas monedas que tengo en el bolsillo desde el trabajo y ya hágale con gusto mi rey. Al ser tan joven, era muy manipulable. Número 13. Las palabras de la doncella de la espada no tenían sentido y estaban fuera de lugar. Están hablando de asuntos de importancia nacional, de la seguridad del público, de los posibles caos que podrían atormentar a la humanidad. Y ella se pone a hablar acerca de que a su amiga la habían robado el día de ayer, personas que parecían soldados. Y sobre todo, que los goblins deberían morir. Cosa bastante curiosa. Pero el rey, teniendo en cuenta la personalidad de ella, sabía de que esta no era una lunática ni una loca. Seguramente lo que decía tendría algún tipo de significado por detrás. Quizás quería mandarnos un mensaje que nosotros deberíamos comprender. Por lo tanto, decidió tomar sus palabras un poco más en serio. Y además, ver que soldados estuvieran robándole a los civiles era un asunto que tenía que atenderse. Por lo tanto, a pesar de que estaba fuera del lugar, tomen consideración sus palabras. Número 14. Y como última curiosidad que quisiera ofrecerte a ti, mi querido oyente, es acerca de la noche que la princesa pasó afuera del castillo real. Resulta que tenía que buscar un lugar en donde dormir. Entonces, fue alguna posada, precisamente a la misma en donde el Goblin Slayer estaba almorzando junto a sus demás amigos. Y luego preguntó, oye disculpa, ¿tienes habitaciones libres? El tendero le dijo, claro que sí, tenemos la normal, la estándar, la grande y la imperial. Entonces, ¿qué es lo que te apetece? Aunque bueno, también podrías dormir en los establos. Cuando le dijo establos, ella casi le da un patatús y se va hacia atrás, porque no podía creer que esta opción estuviera disponible. ¿Acaso sus héroes, los aventureros, dormían donde lo hacían los caballos? Pero tenía que aceptarlo. Los establos eran gratis, y ella no podía andar regalando gemas o joyas para adquirir los servicios más básicos. Si lo hiciera, rápidamente los soldados podrían identificar la procedencia y su aventura terminaría en cuestión de instantes. Por eso, decidió dormir en los establos, lugar en donde no tuvo una buena noche. De hecho, más que todo, por la incomodidad, fue por el remordimiento. Ella realmente se sentía muy mal por robarle a esa sacerdotisa de la madre tierra, y al sentirse culpable no fue capaz de conciliar una buena noche. Y bueno, mis queridos héroes, eso es toda la información que podría compartirte en esta noche. Si te gustó el video, dale like, me gusta, comparte. Nos veremos mañana con el capítulo 2, y también con la Kage no Jitsu Repusha, y puede que otra novela que me anime a narrar en este momento. Así que, sin nada más que decir, mi querido amigo, te deseo una feliz tarde. Adiós.